Desde que te pegaste las mejores chumas hasta que encontraste el amor de tu vida Amigos míos el día de hoy vamos a ver como luce la zona hoy por hoy Mejor conocida como la Plaza Foch o la Zona Rosa Así que acompáñenme Es que amigos míos, disculpen el pintado de la cara, no es pintado con carbón, es una barba que me estoy dejando crecer Amigos míos, anteriormente todo mundo algún día aquí tuvo una bonita experiencia Incluso hasta un vacileo, si es que algún día encontraste el amor de tu vida aquí en la Amazonas Era algo significativo la verdad para todos los quiteños Pero hoy por hoy luce totalmente abandonada por este tema del COVID Este literal todas las discotecas totalmente cerradas Todas las discotecas a excepción de unas dos que tres pero O sea es mínimo la verdad Y es una pena la verdad ver todo esto que pasó en cuestión de meses, un año aproximadamente Pero vamos a seguir viendo como quedó la Plaza Foch, la Zona Rosa de Quito Este suele ser el Azuca, uno de los mejores bares para farrear y joder Esto sabía estar repleto Por acá sabía haber muchísima gente pero ahora sí ya no hay nada Bueno, los flyeros aún siguen por aquí Miren, consecuencia del abandono Ya todo eso de ahí está cubierto de plásticos para que no entre el polvo Y literalmente abandonado todo ya Y si es que nos ponemos a hablar de la zona La verdad es que anteriormente esto de por sí era un poco peligroso Y hoy por hoy debido a lo que ya está totalmente abandonado Se ha vuelto más peligrosa donde abunda la prostitución Donde abunda gente que vende diferentes sustancias psicotrópicas sujetas a fiscalización Todo este lugar, la verdad es que sí está más peligroso que antes O sea, sí afecta, sí se puede observar, se puede ver de gente que está distribuyendo Y gente que está sustituyéndose Si es que puedo, si es que puedo les hago unas tomas De lo contrario la idea de este video es mostrarles Cómo ha cambiado la zona de lo que era antes a lo que es ahora Que literal ya está irreconocible lo que era la famosa Zona Rosa Les hace falta un escarmiento De una vez por todas Es el ultimátum donde no hay puntos seguidos Ni lugar para las comas Toma que ya no estamos para bromas Que yo digo más grande Me corren las venas Fileta de la Plaza Foz Todo esto de aquí ya está botado Ya no tiene literal uso alguno Y esto de la pandemia la verdad es que sí complicó bastante Miren Todo abandonado Por aquí como que sí se puede ver movimiento en la Reina Victoria y Calama Pero la verdad es que muy, muy poca Ya les voy a llevar hasta la Plaza Foz para que vean Cómo luce hoy por hoy Y eso que como les digo ya es tarde Y el movimiento literal A esta hora se va a hacer un boom Pero ahora solamente es un boom de carros De nada más Y eso que me imagino que deben estar circulando para sus casas Miren así luce el twist De lo que antes era una discoteca famosa de reguetoneros Ahora es un pequeño barcito Que teño que se respeta algún día pasó por este callejoncito que es a través del español y te lleva directo a la Plaza Foz Pero ya Hoy por hoy no hay absolutamente nada de gente Bueno por ahí un par de personas pero nada más Miren antes aquí solía ver música en vivo Solía ver mucha gente bailando, disfrutando Pero como se ve ya está totalmente botado Los bares de igual manera están con muy poca gente Y si ustedes me preguntan a mí Solo la parte de acá Y la parte de acá Es donde hay gente El resto está totalmente botado Es que amigos míos ¿Quién de nosotros que hasta me incluyo siendo menores de edad No pedimos una cédula falsa O una cédula prestada O una cédula de lo que sea clonada Para poder entrar a estos lugares Y creernos por unos momentos adultos Y experimentar lugares y fantasías muy bonitas dentro de las discotecas de la zona Miren allá anteriormente sabía hacer el No Bar Y ahora es el Andrés Carne de Res Que la verdad vacío Y toda la parte de acá de igual manera sigue totalmente vacío Bueno el Mongo sí Creo que sigue siendo muy icónico De acá de La Calama Pero el resto de bares ya está Totalmente cerrados Miren el Blue Bueno el Fragola ya sí dejó de funcionar Pero el Blue también El Blue ya no Ya no funciona Y si es que algún día viniste al Blue Y cachabas la pantallita que estaba ahí Que siempre eran grabaciones antiguas Para convencerte de que entres Comenta Que está abierto Pero la verdad con muy poca afluencia de gente Miren la casa de Eva También ya totalmente cerrada Incluso hasta con Está puesto candados Con cadenas y todo ya Totalmente abandonada Miren Nada de lo que antes era conocido O sea Y creo que le han puesto otro nombre que era Odeon Antes era la casa de Eva Miquito tiene un sol grande Y sus noches estrelladas Miquito tiene un sol grande Y sus noches estrelladas Alguien alguna vez vino al selfie Supuestamente el bar más ink y exclusivo de la zona Pues yo sí lo hice algunas veces Pero una de tantas veces que quise entrar Debido a su política de privacidad Y de VIP que tenía Por estar con zapatillas No me permitieron No me permitieron ingresar Y ahora está cerrado Miren Selfie Ya literal No queda Nada de lo que antes era el selfie Miren Miren Y se acuerdan que en este barcito de acá Siempre paraban Pura gringuita Y era como que lo más Sin venir de la camiseta Para poder conseguir Una gringuita Y ver que pasaba Para los que no se acuerden Solo así Nomás sabían venir Ya no quedan rastros El bungalow Miren la salzoteca como luce Totalmente cerrada ya Por ahí están dos personajes Que me ayudaron a grabar el día de hoy La Litan y la Gavita Porque si no me robaban Es que en serio Cranme que sí está muy peligroso Y ahora ya dejan hasta niños Botados en la calle ya Hola No mentira Es el hijo de una señora Que está por allá Miren Otro de los bares Que de igual manera Está con poca gente Pero miren O sea Literalmente las calles Están botadas Y son ya Exactamente las 12 de la noche Y no hay Nada Entonces aquí Era una hilera de carros Desde aquí Hasta allá Para poder ingresar Y miren ahora 78 plazas disponibles O sea la verdad Es que esto sí afectó Y la verdad es que sí Afectó bastante Todo este tema De la pandemia Obligó a que se cierre En varios locales Los pocos locales Que estuvieron vivos Creo que fue porque Les dejaron vender comida Y como en normativas de Ecuador Cuando son locales de comida Pueden vender alcohol Pues se mantuvieron con eso Pero son muy pocos La verdad Cadenas como Juan Valdez El español Por hecho de ser Franquicias Muy grandes Pues siguen abiertas Pero el resto No hay nada Si es que algún día Te tomaste una fotito En el Fox Air Al menos yo sí lo hice Por aquí Va a estar apareciendo una foto Ahí antes era El Cirque ¿Se acuerdan? Ahora es Optimus Bueno era Optimus Porque ya Literal no es nada No recuerdo Cómo se llamaba Esa discoteca De ahí Justo la que queda frente No me acuerdo Si alguien se acuerda Deja en la cajita De comentarios Quito nostálgico Era un bar Era un bar Era un bar Segurísimas ¿Tú recuerdas Que era un bar? ¿En dónde trabajabas tú? En el Diablo Ah en el Diablo Trabajaba ¿Y qué hacías ahí? ¿Ofrecías Tus exos servicios? ¿Ofrecías Tus exos servicios? Cucumbió Y quedó En eso La Gaby Trabajaba ahí Ahí antes era Los Ángeles No sé si alguien Entró ahí El Chupito ¿Se acuerdan Del Chupito? Ah miren Y el Chupito Ya está Totalmente cerrado Me da nostalgia Ver que la zona Este así No va a cambiar Así como tú Te llamas Shirley María De las Mercedes Cuesta Y no me van a negar Que alguno de ustedes Una vez muy ebrio Vino aquí al Touche En busca de algo Si es que alguien Hizo eso Bien caballeros Si no Por aquí Sabía funcionar El Touche Y también Por aquí Vendían El fabuloso Clean Este de hacer feliz A tu nariz Toda esta parte De aquí Vendían Cositas lindas Miren Lo que quedó Del Touche Bueno Aunque hoy viene gente Todavía que a querer ingresar Tú quieres entrar al Touche ¿Verdad? Sí Él quiere entrar al Touche Pero ahorita ya es Restaurante Esmeraldeño Ok Miren Da alegría ver Que aún la carnicería Sigue viva Amiga ¿Tú qué opinas Que el Amazonas Este así De botada? De carencia Para mi ciudad ¿Te da pena? ¿Solías a frecuentar Mucho este lugar? Aquí trabajé Ah Trabajabas aquí Mejores años Es aquí Tu amigo Disculpa ¿Qué opinas Que el Amazonas Este así? Penada Penada ¿Venías muy seguido acá? Sí Aquí es mi primer Cédula encontrada Cédula encontrada Así que si tú algún día Dejaste una Si te hiciste pasar Por alguien Que encontraste una cédula Deja tu buen like Uy Qué pena Miren Ya no hay nada Y nada mi gente Esto fue todo Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Compartir Dale me gusta Síganos apoyando Para que este canal Siga creciendo Como les dije En un principio La idea de este video Fue O sea Que ustedes Puedan ver Cómo hoy por hoy Luce la zona rosa La plaza Foch Este Y pues bueno Lo pudieron ver Y ojalá Y todo esto ya acabe Así que Vacunate Para que todo esto Se pueda Reincorporar rápido Y ojalá Metan más seguridad Por acá Si es que el video Fue de otro grado Regálame un like O si no pues Déjame un comentario Alguna crítica buena Este Si de pronto Tienen lugares A donde Realizar exploraciones Por favor En la caja de los comentarios Porque vamos a regresar Con exploraciones urbanas No se pierdan el próximo video Que va a estar muy bueno Les puedo anticipar Que son los deportes Extremos Aprovechando Que está jugando Las olimpiadas Así que Conmigo Hasta una próxima Amigos Bye Bye